¿Qué es el rey Felipe? La forma de darle la bienvenida fue con un regalo que lo dejó sin palabras, y es que recibió una foto de su bisabuelo que data del año de 1927. En aquel entonces, el rey Alfonso XIII llegó a Mérida y fue fotografiado en un acto solemne y 93 años después, su bisnieto ve por primera vez esa imagen. Su Majestad agradeció el gesto que el burgo maestre realizó y que seguramente llevará al Palacio de la Zarzuela y así agrandar su colección de fotografías sobre su familia. Se puede apreciar en la foto que el recordado monarca aparece acompañado de José Ramón Mélida y López de Ayala, obsequio con el cual fue recibido el actual rey de España en su llegada a Mérida. La desescalada de la cuarentena en España le ha permitido a la realeza volver a retomar su agenda pública y desde las últimas semanas han viajado a todos los rincones de la nación ibérica. Esta es una de las últimas regiones que visita el rey Felipe, quien el 1 de agosto inicia oficial sus acostumbradas vacaciones de verano. Se estima que la familia real ayude a incentivar el turismo al quedarse en la Palma de Mallorca, similar a lo que ha hecho en las comunidades ya recorridas que... ¡Suscríbete al canal!